Este fin de semana, el mayor de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador intentó limpiar su imagen, y es que en los últimos días se ha cuestionado de dónde obtiene tanto dinero para mantener una mansión en Houston, Texas. Por medio de un comunicado, José Ramón quiso aclarar que todo lo que ha conseguido es fruto de su trabajo como abogado, pero no salió como esperaba, pues en primer lugar, José Ramón aseguró que trabaja en la empresa K-Partners como asesor. Sin embargo, al ligar su página de internet, se pudo observar que no cuenta con lo mínimo requerido por una empresa seria, es decir, que se detectó que el portal fue creado el mismo día en que el hijo de Obrador dio su explicación, esto según los mismos metadatos de la página y los registros del dominio, esto quiere decir que la página fue creada el mismo día en que el hijo de Obrador dio su explicación, y de acuerdo con los mismos datos de la página, las imágenes que se usaron para el sitio web fueron capturas de pantalla realizadas tan solo un día antes, el 12 de febrero, como si se tratara de algo improvisado. Y de la misma forma, el sitio www.kpartners.com se puede observar un video donde se promueven los conjuntos inmobiliarios en desarrollo dentro de la ciudad de Houston, sin embargo, dicho video habría sido subido a la plataforma Vimeo el pasado domingo 13 de febrero al mediodía. Pero algo que llama mucho la atención es que K-Partners no cuenta con presencia en redes sociales, siendo que estamos en una era donde son imprescindibles. Es decir, la empresa para la cual el hijo de Andrés Manuel López Obrador dijo que supuestamente trabaja, no cuenta con Facebook, Instagram, Twitter y tampoco TikTok, lo cual resulta ser sumamente extraño para una compañía que necesita mantener contacto con sus clientes para poder ofrecerles bienes y servicios. Y por si fuera poco, el hijo del presidente, José Ramón López, se mostró enojado por los cuestionamientos que se le han hecho y aclaró que no tiene nada que ver con el trabajo de su padre, y que al contrario, todo su patrimonio fue obtenido por el sueldo que se gana siendo abogado y asesor en la empresa citada, K-Partners. Sin embargo, al buscar sus permisos para ejercer la profesión de abogado en aquel país, es imposible encontrar el registro de José Ramón López. Y lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar, en el caso del Tren Maya, para concluirlo. Y José Ramón está trabajando en Estados Unidos. Su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno. Pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprado bots para las redes sociales.